¿Qué pasa con Tevez finalmente? ¿La Juventus parece que le está pulgar para arriba? ¿Cómo es? Vos sabés que el director deportivo de la Juventus se llama Pavel Nedved, es checo, de la ex Checoslovaquia. Mirá vos. Y vos sabés que ayer fue muy claro respecto de lo que dijo como máxima autoridad la Juventus, o uno de los hombres más influyentes. Liberamos a Tevez. Depende de Carlos Tevez. Si él quiere volver a su casa, que vuelva. Mirá vos. ¿Sabés por qué? Porque tenía un contrato de un año más con la Juventus. Sí. Entonces, bueno, había una cuestión económica de la decisión ahí que resolver. Motivo por el cual la Juventus dice, bueno, no podemos obligar a alguien que no quiere estar a que esté jugando en el lugar que no quiere. Y él quiere venir a jugar acá. Y Carlitos Tevez parece que quiere venir. Así que después de la reunión de Angelisi. Y los hinchas de Boca están contentos. Y es el hijo pródigo. Es el gran ídolo. Es el ídolo, por supuesto. Así que en cualquier momento, esta fotito con la camiseta de Boca. Mirá vos. Vuelve. La tenemos para el segundo semestre del año. ¡Gracias!